Ambicioso programa tecnológico para la educación básica que ha iniciado ya en la educación secundaria con un impacto directo en por lo menos 60 mil alumnos, pero que se proyecta a un futuro para un universo de 280 mil alumnos de educación básica en Quintana Roo y que involucrará a más de 13 mil profesores. El programa habilidades digitales para todos es llevar a todos nuestros centros escolares el uso de la tecnología. Estamos ya trabajando con telesecundarias, con secundarias generales y secundarias técnicas, es tener equipamiento de todas nuestras escuelas y tener la conectividad correspondiente. Esto con la finalidad de que estas tecnologías de la información y de la comunicación sean utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que el maestro aprenda a utilizar las computadoras como una herramienta pedagógica que facilite su trabajo. Se tendrá que cambiar el rol del maestro, dejar de ser únicamente un transmisor para ser un facilitador de la enseñanza para que el alumno aprenda a aprender. El proyecto piloto se creó en 2008 y en este año se podrán ver los resultados, afirmó el secretario de Educación en Quintana Roo, con una inversión autorizada para 2011 de 86 millones de pesos, más lo que se pudiera acumular durante el desarrollo del ciclo escolar, a invertir en recursos tecnológicos de cómputo y capacitación de docentes y alumnos. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.